Me he encontrado ciertos suscriptores que dan complaint y yo lo acepto tienen mucha razón ellos siempre dicen siempre vemos los pintores pintando pero nunca los vemos dibujando queremos ver al artista o pintor que primero explique lo que es el dibujo como funciona porque el dibujo es los cimientos de una obra entonces mayormente y no me quedo atrás me incluyo yo estás haciendo un cuadro o ya hiciste el dibujo y es que empiezas a grabar como lo pinta a muchos les gusta eso pero no es lo normal pienso yo creo que primero explicar sobre lo que es el dibujo entonces es lo que voy a hacer yo esto es una especie de intro así que escúchenme hasta el final no va a ser muy largo mi explicación después iré explicando poco a poco los lápices creyones etcétera etcétera déjame quitarme las gafitas para que me vean los ojos porque voy a hacer esto y saben que en youtube cuando tú subes un video te dicen para niños acto para niños no para niños no este video va a ser para niños para jovencitos para teenager para principiantes y para gente grande que quieren aprender que quieren tener cierto conocimiento de lo que es pintar pero hay aquí la cosa antes de pintar hay que dibujar antes de dar los colores tienes que saber al menos dibujar algo o tener las nociones del dibujo entonces ¿qué voy a hacer yo? mira el dibujo para hacer dibujo puedes utilizar cualquier cosa hasta una piedra hasta una piedra negra o roja que te encuentres por ahí siempre que marque pero en este caso nosotros vamos a usar charcoa charcoa o en español es creyón los creyones por ejemplo están los lápices lo pueden ver bien están los lápices de distintos valores otra cosa que quiero explicar es tono y valor el tono es la cualidad de un color o de se dice que el negro no es color y el blanco no es color pero bueno podemos incluirlo en este caso en cuestiones de dibujo tono es la propiedad de cada color incluido vamos a incluir negro el blanco no creo que sea mucho pero bueno valor es el grado de intensidad de cada color ese es el valor los valores podemos que eso después yo lo voy a hacer un ejercicio puede ser del más claro a más oscuro de más oscuro más claro como te dé tu gana al revés al derecho por ejemplo para crear un dibujo los antiguos maestros mayormente usaban algo parecido a esto sanguina sanguina ahora viene en lápices también es más cómodo la sanguina es muy rica de trabajar tú dibujas con sanguina vienen siendo colores tierra un color tierra pero el creyón muy importante pero también los pintores antiguos usaban el pincel un pincel como he explicado usaban algún tierra iban haciendo el dibujo otros dibujaban a mí me encanta dibujar y nunca he explicado para dibujar vamos apartando de la pintura de los colores vamos a centrarnos en lo que es chacoa que viene en creyones uno uno viene este otro tipo viene este tipo que mancha mucho tienes que usar un guante usar algo tengo muchos pedazos por aquí no sé si lo ven bien ok no ve como mancha entonces podemos dibujar sobre una superficie con creyones tinta cuando hablo de creyones es puede ser cualquier tipo de creyón mira esto mismo esto le dicen charcoa también willow charcoa son estas barritas esto se fabrica de de madera quemada el árbol el árbol donde se saca ahora no recuerdo muy bien si aquí me lo puede decir podemos usar cualquier tipo de de lápiz es más estos lápices son muy buenos y se dividen en valores HB HB los H son los duros los B son los blandos o sea pero el intermedio es HB HB es el lápiz normal el creyón normal que se usa en la escuela para escribir cualquier cosa que también con eso puede dar valores del HB empieza H1 H2 H3 H4 hasta el 9 hasta H9 que mayormente se usa para dibujo técnico es muy es muy susceptible es muy claro si va a lo contrario desde el HB hacia acá son los B B1 B2 B3 y ahí la intensidad del valor va aumentando del 1 al 9 ya el 9 ya es bien oscuro a mi me encanta a mi me encanta yo los tengo por ahí entonces puedes también dibujar a tinta tinta puedes puedes dibujar a tinta hay varios métodos de para dibujar ahora voy a decir algo dibujar tal como dibujar hay que tener dominio sobre todo de la línea y eso es práctica mientras más dibuje y mientras más lo hagas del natural siempre te hablo del natural te hablo del natural puedes poner cualquier cosa puedes una persona un mueble un lápiz una jarra una taza una manzana lo que te dé tu gana lo pones ahí observación todo está en la observación tienes que observar el objeto por donde llega la luz le ves la sombrita por aquí y la luz por allá déjame si no observas bien y prestas atención va a ser difícil que lo hagas la práctica dibujar todos los días todos los días todos los días todos los días yo estuve un año a mí me tuvieron un año en la escuela dibujando manos un poco aburrido pero te practicas mucho porque sinceramente lo que yo estuve en la academia fue un tiempo solamente después me votaron por anticomunista tan jovencito pero bueno seguí estudiando y estudiando con diferentes maestros estudiando por libros los años de práctica el dibujo es el cimiento de la pintura ahora para terminar para no hacer esta introducción muy larga si tú quieres dibujar pues dibujar sin dar volumen el volumen de la figura ¿saben lo que es? volumen de la figura el volumen es que ahora tú ves vamos a poner algo tan tan académico y tan sencillo un jarrón un jarrón tiene volumen medio redondo ovalado una pelota es redonda ¿sí o no? tú puedes dibujar y hacer un círculo ¿ok? es un círculo y tú puedes decir es una pelota y hacerle sus rayitas y sus cosas pero ya cuando tú quieres dar lo que se llama el volumen de la figura que se parezca a una pelota de verdad o se parezca a un jarrón se parezca a lo que sea es un cuerpo humano o lo que sea tienes que usar los valores de lo oscuro al claro o del como siempre digo puede ser al revés o del claro al oscuro se supone que lo más oscuro son las sombras más intensas está la penumbra está la sombra reflejada del objeto con respecto si hay una pared cerca o lo que sea volumen siempre digo del natural claro ya cuando tienes experiencia no haces nada del natural ya tú te imaginas la luz viene por la izquierda por la derecha por debajo por arriba o pueden haber un foco de luz pueden haber dos focos de luz que es más difícil y tres focos de luz y ahí tú tienes que jugar con el volumen y los claroscuros porque esto en el dibujo también se llama claro oscuro sacar la sombra más profunda las mediatintas que se usa y la y la luz reflejada el intermedio pero para eso es muy fácil escala de valores escala de valores esto es una introducción una explicación rápida y si tienen preguntas donde pueden conseguir el charco los lápices B yo uso los B yo casi siempre uso el el B2 también uso el B5 pero me encanta el B6 y el B9 y les voy a enseñar todo eso vamos a hablar de dibujo vamos a enseñar sobre dibujo porque yo sé que muchas personas quieren ver cómo es cómo se hace a menos tener una reseña de lo que uno dice pero tú aprendes observando yo también aprendí observando recuerdo que yo era muy jovencito y vi a un pintor pintando y me ponía al lado de él a mirar qué hacía y le hacía yo pregunta vamos a hablar de dibujo vamos a hacer dibujo y dar los primeros pasitos y como dije esto es para niños hasta adultos claro ya él el artista y si es más académico que sepa todo esto ya se lo sabe pero vamos a hacerlo porque se pide mucho en YouTube y ya saben suscríbanse suscríbanse y vamos a empezar vamos a empezar esta clase y la miran completamente ahora vamos a mostrar creo que hice algo de esto en una clase sencilla el año pasado y parece que no gustó mucho no entendieron muy bien pero si no hacen esto no van a dibujar nunca todo en esta vida se consigue con práctica y en este caso con algo de vocación no necesitas tener una vocación completa algo que es para practicar la línea hay muchos ejercicios que cuando llevas un rato haciéndolo aburre porque son rayitas así de varias maneras pero eso es lo que te va a dar la práctica lo haces un par de días después si no quieres hacer más rayitas empieza a copiar del natural porque como yo digo el natural es académico los antiguos maestros de todos los tiempos copiaban del natural no existía fotografía no existía esto no existía lo que sea y al natural ponían una figura humana ponían un búlgaro ponían lo que sea y muy importante cuando vayas a copiar del natural quédate aunque sea unos minutos observando la figura con atención a como se delinean delinean las cosas en el objeto si es un búlgaro esta raya es redonda va por aquí va hacia arriba la profundidad todas las cosas entonces el ejercicio que no les gusta mucho se llama en inglés se llama stroke se escribe stroke y ¿en qué consiste? empezar lento muchas veces las rayas se te van a juntar el día que ya no se junte mucho ya estás cogiendo pulso y estás tomando maestría lo que estás haciendo por ejemplo puedes apoyar la mano no importa yo no lo digo después lo haces a mano alzada también pero para empezar apoyas la mano y vas haciendo la raya así así un poquito separada un poquito separada separada a eso me refiero déjame buscar algo más fuerte para que se vea mejor esto mismo el el encharcoba puede ser pero vamos a usar esto mismo la raya más fuerte ok mayormente esto la ven bien primero con lentitud y a corta distancia traten de hacer un rectángulo así 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 más o menos tienen que ir lento lo puedes hacer a mano alzada a mano alzada sin apoyar la mano todas estas líneas son súper importantes vamos a seguir vamos a seguir con la mano apoyada y vamos a hacer esta línea curva más estrecha arriba más ancha abajo parece aburrido pero esto es la práctica lo estoy diciendo tantas veces esto es la práctica total ahora por ejemplo cuando no pega las líneas ya tienes más maestría por ejemplo ah y con el tiempo vas a ir más rápido estas se pegaron más o menos pero no importa está este arco el otro más chiquito más chiquito más pequeño ahí todas estas líneas que parecen jeroglífico lo que sea pintura abstracta de las cabernas no es dibujar dibujar ahora vamos para esta esta otra muchos tipos de líneas esto se llama stroke y aquí lo pegamos y seguimos aquí aquí y aquí también puede hacer algo un tipo de línea que es tipo tipo garabato como decimos esto vamos a ver aquí a la inversa pones un punto aquí y otro de este lado hay que tratar lo mejor posible de unir un punto unir este punto a este punto quedó un poquito robadita pero bueno no importa entonces otro aquí otro acá otro acá otro allí es cómico vamos a intentar con mano alzada no no es esto porque muchas personas cuando dibujan que van a hacer una línea hacen esto no eso no es así no tienes que hacerla larga un poquito más un poquito más si esto se hace por ejemplo no voy a castigar lo que lo hagan todos los días pero de vez en cuando si tiene un papelito delante un lápiz sea cualquier tipo de lápiz porque para dibujar se necesita cualquier utensilio que marque sea un crellón sea una piedra de colores sea una tiza sea lo que sea pero esta es la esencia del dibujo esa es la línea cuando ya tengan bastante práctica hay que intentar hacer un círculo lo más perfecto posible fíjense no empiecen rápido a hacer esta práctica empiecen con lentitud traten de por ejemplo no unir las líneas no unirlas por ejemplo y con la mano apoyada una línea dos tres cuatro cinco seis seis líneas de la más corta a la más larga hasta termina la más corta ustedes dirán pero miren al bobo este nos están enseñando estas poverías para ponernos más inútiles no esto es la base para que dibujes esta es la práctica esto es lo que te da pulso esto es lo que te da todo yo insisto porque desde niño estoy mirando estas cosas recuerdo que mi tío le gustaba pintar y dibujar y él tenía un libro que era así grande que se llamaba enciclopedia diamond y yo vi a todo eso yo decía que es esto que es esto pero me llamaba la atención estas líneas bien lenta como dije con la mano apoyada porque hay que primero se camina y después se corre entonces ahora vamos a hacerla un poquito más rápida y así más rápida más rápida no importa si quedó más cortica si se pegó un poquito o no con el tiempo y cada vez más pegada pero para hacerla más pegada hace falta algo con punta más fina entonces puedes hacer bolas 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 más pequeña más pequeña esto es lo insisto esto es esto se llama stroke 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 es base esta es la base de todo hay tantos ejercicios que se pueden entretener bueno esto pienso que es para para quien no sepa casi nada que tenga que quiera pintar pero dice todo me sale mal me sale mal un rostro me sale mal una mano hasta la propia mano puedes tomarla y dibujarla pero hay quien la vagancia no llega a nada conozco personas no que yo quiero pintar quiero hacer a la juventud le gusta mucho hacer todos los muñecos estos que hay y los cómics no mato ser cómic tienes que ser buen dibujante y otra cosa es dar la como se dice dar la forma lo otro es dar la forma también y algo rápido como dije parecen cosas de niños no son de niños yo insisto y ustedes ven que yo insisto porque casi nadie quiere hacer esto entonces como van a aprender ahora mismo yo no tengo nada no tengo nada de de modelo pero voy a lo clásico un poquito más a lo clásico vamos a idear un búcaro a la mente voy a idear un búcaro aquí a la mente entonces yo hago una línea casi imperceptible ideamos un búcaro sin modelo porque también se puede dibujar se puede dibujar la mente no hace falta hacer así vas haciendo así marcando sin que se note mucho después los oscureces ok más o menos un redondel aquí voy a ver un búcaro vamos a hacer aquí la parte esta que es lo que es el cuello del búcaro y ya aquí bajamos miren bien parece dibujo de niño pero no lo es a veces no sale perfecto pero ya ok esto que yo que yo hago aquí no me estoy fijando de nada debería pero como tengo ya un poco de práctica ya lo voy haciendo entonces aquí está el lazo no se lleva al borde de la línea la base del lazo supone que va de esta manera sale de aquí arriba más o menos ahí está un búcaro que o sea y la base vamos a siempre nos guiamos por esta línea del medio para que la figura sea simétrica imprescindible aunque tengamos mucha práctica quizá la base está muy corta verdad no la podemos hacer más ancha la podemos hacer más ancha a no ser que sea un búcaro surrealista como me gusta a mí muchas veces pintar ahora sí esto es un búcaro sin modelo puedo idear miles de búcaros a mi manera sin ver nada y darle sombra y crear una sombra X por ejemplo un foco de luz esto es dibujo esto es dibujo como he explicado pero esto lo da haciendo línea teniendo la práctica los años la experiencia que uno tenga entonces ahora yo digo como no tengo un modelo y menos un foco de luz para yo para yo ver dónde está la zona de luz o de sombra no lo sé es que no lo sé pero como que tengo un poco de práctica no lo necesito por ejemplo que bueno hay un foco de luz por aquí otro por aquí puedes poner uno de aquí abajo si lo ponen aquí abajo o aquí arriba que es lo más clásico vamos a hacer un foco de luz lo que venga de esta parte derecha luz viene de acá la luz vamos a hacer una base aquí estos son ejemplos por ejemplo si la luz viene de aquí donde cae la sombra se supone aquí en la parte izquierda del objeto pero mentalmente nos vamos imaginando que hay un volumen es decir si este búcaro es redondo y está plasmado en un primer plano tenemos que llevarlo a un segundo plano a un volumen esto es como una bola redonda se supone que el cuello es cilíndrico el cuello es cilíndrico y esto es ovalado o redondo es práctica nada más imaginemos como que es cilíndrico no puede completo la sombra va y como que aquí hay una abertura un poco profunda la sombra empieza a salir de acá de acá ok esta es la sombra aquí es redondo y si es redondo tiene que empezar aquí la sombra de esta parte y como la luz no es no viene horizontalmente la luz viene perpendicularmente si viniera horizontalmente la división de sombra y luz sería a la mitad pero como viene perpendicularmente desde arriba ¿qué pasa? aquí ¿sí? ok no sé si me entienden siempre aquí abajo es lo mismo pero aquí está más aquí no hay mucha luz porque la luz viene de arriba perpendicularmente ¿qué pasa? aquí ¿qué pasa en el borde? nunca se lleva la sombra hasta el mismo borde de los objetos porque existe una reflexión entonces ahora voy a decirlo bueno aquí lo que es la media tinta es la sombra o penumbra entre la sombra profunda y la luz aquí voy a usar el dedo aquí hay una penumbra como dije yo un ejemplo breve siempre hay una penumbra y si hubiese una pared una pared va a reflejar aquí y si la pared roja o verde va a haber cierto reflejo verde o rojo aquí porque hay un rechazo de la luz esto es una explicación ya mucho más profunda que yo voy a dar más adelante lo que es luz sombra y todas estas cuestiones estamos hablando de dibujo dibujar aquí está la sombra reflejada que viene aquí más claro aquí como yo he dicho aquí más oscuro y como hay una pared se va a reflejar en la pared el bucaro entonces existe un reflejo o sea esto yo esto es otra clase que voy a dar mucho más adelante vamos ya vamos a tener aquí por ende el el asa del bucaro es como cilíndrico igualito la luz llega aquí pero aquí hay una reflexión de la luz como sería el reflejo en el cuerpo del bucaro del asa por la cuestión de la luz sería aquí así y aquí se va enfumando porque menos luz así espero les guste siempre o sea si la luz viene por aquí y aquí tiene que estar más más claro puede ser un poquito modo por decir que este es un un ejemplo clásico normal sobre dibujo hay que dibujar y hay que practicar stroke lo siento lo siento dibujo 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 es la base de toda obra de toda obra muchos quieren por eso es que yo catalogo a los artistas o mejor pintores en dos categorías están los pintores y están los artistas pintores hay muchos artistas hay pocos y que tengan un breve conocimiento de anatomía del dibujo de la pintura ahora dicen no yo no necesito aprender ni dibujo ni colores primarios y tiro pintura por y para allá entonces tú no eres nadie y todos que lo siguen en las redes tampoco saben de arte hay que bonito no una pintura nunca es nunca se ha de llamar a una pintura bonita a mí hay muchas pinturas hasta de grandes maestros que no me gustan pero yo digo tiene tremenda técnica y está bien realizada a eso me baso yo yo pienso que con esta clase de dibujo porque muchas personas están necesitadas los que dibujo aprender a dibujar yo aquí di la clave y expliqué dibujo tono de valores quiere dibujar copia del natural pon cualquier cosa encima de una mesita y fíjate bien observa sin observación no existe nada observa cómo está conformado el objeto y empieza recuerdo que yo tenía 12 años y mi papá tenía un vecino que era un artista tremendo artista tremendo pintorazo y él habló con él no que mi hijo tiene vocación tráemelo y yo le llevé me dijo tráeme algo que tú hayas hecho me daba risa porque lo que le llevé yo casi ni servía y yo lo veía bien y yo le decía que no me salía bien y él me dijo esta frase él me dijo esta frase si no te sale bien a la primera repítelo que seguro que a las 100 veces ya te salió bien y ahí es secreto si a la primera no te sale bien te va a salir bien a las 100 veces que tú hagas lo mismo es un decir puede repetirlo 15 veces no sé 8 veces hasta que te salga bien pero es el secreto quien no lleve esto no sabe dibujar no va a aprender a dibujar hay muchas cosas más en el dibujo el dibujo es muy extenso pero esto es lo básico esta es la perspectiva que se usa para todo esta es el escorzo yo primero poco a poco estoy haciendo estas clasecitas sencillas más adelante ya iré al torso a la figura humana ahí las cosas cambian pero estoy buscando un mejor asentamiento de unos mejores equipos para hacer todo esto o alguien que me haga el video porque este video lo hago yo mismo ok bueno yo pensé terminar la clase poniendo un modelo de algo y dibujándolo pudiera ser pero pero yo pienso que con esto basta a idea lo puedes hacer bueno en mi caso que tengo un poco de práctica pero quien no lo sepa tiene que poner un modelo observarlo bien por minutos y minutos y empezar a dibujar si no te sale bien a la primera te sale bien a la quinta vez la octava vez la décima vez y por supuesto hay que nacer con un poquito de vocación porque si no tienes vocación ni un por ciento de vocación por mucho que practiques y hagas no llegarás a nada si el arte no te quiere déjalo es un dicho muy famoso gracias espero que le guste todo esto y seguimos ah suscríbanse suscríbanse para que ayuden al canal para que me ayuden a hacer más cosas díganme sus dudas sus inquietudes me escriben que yo veré el mensaje muchas gracias suscríbanse sobre todo porque eso me va a ayudar hablemos un momento de de tono y valor por ejemplo quiero aclarar un momento esto sobre la degradación de colores en este caso el charco por ejemplo vamos a hablar de charco o crellones como se dice al español este es un 9B es decir que es blando blando la escala de los charcos se dividen en H y en B los H son los duros los B son los blandos entonces el intermedio es HB ya cuando empiezas H1 H2 H3 es decir en este caso es el el H1 es el más oscurito y llega hasta el 9 ya casi es imprescindible si tú haces una raya o haces algo mayormente eso se usa para dibujo técnico en este caso en este caso ya lo que es H8 H9 ya la línea casi no se ve es imprescindible por eso se usa para dibujo técnico y todas las cuestiones estas entonces del HB al B B1 B2 B3 hasta el B9 que es este el B9 es el tono más oscuro o el valor más oscuro en la escala de valores en este caso estamos hablando del check-out o crellones o lápiz como quieran llamarlo es decir del H B degradamos y empezamos por el B1 o B2 B3 B4 hasta el B9 yo mayormente uso B2 B8 B6 y B9 que es la escala más oscura ok en este caso como que se habla de dibujo lo que estamos es tratando una escala de valores de valores como yo digo hay que aprender a dibujar porque es los cimientos de la pintura y por ende hay que aprender escala de valores aunque después voy a especificar lo que es la línea y como tomas la práctica en la línea un poco aburrido pero tienes que hacerlo si quieres ir cogiendo práctica cuando tú dibujas vamos a hacer una escala de valores y voy a usar el más oscuro 9H en este caso en este caso lápiz charcoa el lápiz y charcoa existe en muchas formas está este que es aquí el ancho este está este otro que es una especie de charcoa pero más durito está la sanguina que es color tierra muy apreciada y más a los pintores los grandes maestros la usaban mucho en barras parecidas a estas también está lo que se llama carboncillo un momento esto es un carboncillo pero ya desde la compañía Nitran no le hago propaganda porque no me pagan por esto entonces está el willow charcoa que en inglés viene siendo como se llama ahora no recuerdo es lo que se le dice carboncillo yo lo uso mayormente para marcar en el lienzo entonces pero vamos a hacer la prueba con este charcoa que es 9 B o B9 puedes ir de lo más claro de lo más claro y vas oscureciendo para crear como oscurece apretando apretando más el lápiz sobre la superficie como aquí en este caso como yo estoy haciendo es crear una escala de valores y esto es muy eficiente cuando tú quieres crear volumen en el dibujo espero que se entienda ahí lo pueden ver es una escala de claro a lo oscuro también puedes hacerlo de lo oscuro a lo claro esta degradación es una escala de valores esto se llama valor valor lo mismo sirve para la acuarela la tempera el óleo acrílico crear un valor porque cuando tú dibujas una figura o sea cualquier tipo de objeto y quieres darle volumen tienes que crear valores ok yo lo hice con este charcor por ejemplo este es otro tipo de charcor viene siendo 2B pero es diferente tiene como una película por fuera para que no te embarres los dedos y vas haciendo lo mismo puedes hacerlo voy a hacerlo me gusta más de lo oscuro claro creyendo entonces vas bien firme el creyendo sobre la superficie y vas aclarando que no sea tan brusco el cambio de valores vas aclarando 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 hasta que llegas al final nunca tan brusco el tono aunque esto se difumina y se usa el dedo se usa un papel jorobadito también esto te lo venden esto se llama esto es una marca esto es pencil blending stunk esto es como una cartulina enrollada con cola aquí aquí todo se vende entonces esa es la degradación la degradación también podemos hacerla vamos a hacerla con porque no esto es sanguina como dije la sanguina viene en barritas que te va a embarrar malos dedos por supuesto por eso siempre especifico cuando dibujes cuando pintes siempre es de izquierda a derecha de arriba hacia abajo para que no te embarres y más el dibujo lo que es creyón es eso entonces bueno vamos a usar la sanguina la sanguina igual da unos efectos increíbles este más oscuro vas aclarando aclarando vamos a darle más que esté bien oscurito vas aclarando poco a poco ok no hay que dar tantas explicaciones este es el contexto de todo por ejemplo como dije el enformato completa todo puedes hacerlo con el dedo yo lo voy a hacer con el dedo puedes hacerlo con un papel lo que sea aquí mismo empieza desde el negro desde el valor más oscuro hacia el claro ¿vale? embarra pero a mí me gusta embarrarme muchas veces aquí igual ahí está todo esto es de lo oscuro es claro son valores el tono es la propiedad de cada color es rojo o sea toma un tubo de óleo rojo una pintura roja ese es su tono el valor es si lo aclaras con blanco si lo mezclas con otros colores para hacer grises o intermedio cada uno tiene su valor entonces aquí la sanguina como dije la sanguina se usó mucho en la antigüedad y es muy rica para dibujar muy rica ahí está todo como dije antes lo que más me gusta a mí de todas de todos los chargores este esto es francés se llama Nitran Nitran número 5 cada paquetico trae 4 sticks este es fantástico para dibujo para todo hay de todos tipos te venden de todos tipos no lo hago más propaganda esto es charcore también 5R charcore pero bueno voy a hacer la última degradación porque vean esta es bastante fuerte esto es super super bueno vuelvo lo mismo el informato es hasta más rico en valores aquí me adelanté a lo que es la línea pero bueno aquí está da lo mismo a la línea delante que le haré valor esto es tú puedes dibujar como dije puedes hacer un dibujo de lo que quieras pero si tú le quieres dar volumen o sea una esfera o pelota un cuadrado un jarrón una figura lo que sea en la vida tú puedes dibujar las líneas de lo que quieres representar otra cosa es que tú quieres ver que se parezca a una pelota un cuadrado un jarrón una figura humana y para eso tienes que emplear volumen valor armonía no importa si estás usando un solo color eso se llama monocromía con un solo color y eso es un ejercicio fantástico que a mí me enseñaron cuando yo era joven me dijeron toma este tubo de óleo color violeta por ejemplo hazme una naturaleza muerta y da todos los valores ahí da todos los valores increíblemente lo pasé y es lindísimo imagínense un cuadro pintado con muchos colores pero imagínense también un cuadro pintado un solo color o en este caso usando lo que se llama monocromo monocromo es usar un solo color y dar sombras medias tintas todo 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 eso es una enseñanza gigante gigante ok bueno y y y y